¿Quién es este sujeto? ¿Qué causas enfrenta? ¿Qué vinculación tiene justamente con Independiente Rivadavia? Cristian Leandro Rivero, tiene 29 años, fue detenido el sábado por la tarde cuando en un control policial le pidieron su DNI, presentó un documento que no era el suyo, era de su primo, sabiendo lógicamente que había un pedido de captura en su contra, pero los efectivos lograron identificarlo correctamente y terminó justamente a disposición de la justicia. Él tiene 29 años, le dicen Chori, tiene una larga vinculación con Independiente Rivadavia, no solo en su calidad de hinchas, podríamos decirlo, perteneciente a la Barra Grava, sino porque su padre, también un agente penitenciario que hoy por hoy está retirado, hacía las veces de encargado de seguridad de Independiente Rivadavia, nada más ni nada menos que tenía ese cargo el padre de Cristian Rivero, este hombre que ustedes están viendo detrás mío que ahora está detenido. El lunes fue imputado por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía. ¿Cuál fue este hecho? Bueno, este banderazo ocurrido allá en enero de 2021 en los portones del parque, donde Gabriel Viela, Gavito, como lo conocían, un chico que estaba ascendiendo, que estaba ganando poder dentro de la Barra Brava Independiente Rivadavia, fue acribillado de seis disparos en medio de esa muchedumbre de dos mil personas. Cristian Leandro Rivero se cree que fue uno de los instigadores de este crimen, de hecho hay algunas cámaras de seguridad que según la fiscalía lo captan en el lugar y en el momento del hecho, no percutiendo el arma, pero sí allí en las inmediaciones, y luego de ser imputado el lunes fue trasladado a la penitenciaría. Ahora bien, no es la única causa que deberá enfrentar Cristian Rivero, porque tiene tres expedientes más en su contra. Uno de ellos que surgió en 2016, en mayo de ese año, son unas lesiones graves por una pelea que protagonizó en un partido de fútbol que se desarrollaba en la Valle, un delito menor que no estaría vinculado de modo absoluto a la Barra Brava de Independiente Rivadavia, pero también en enero de 2020, y acá es cuando empieza a surgir su nombre con fuerza dentro de la Barra Brava, fue señalado como uno de los encapuchados, así se autodenominaban, que ingresó a la popular del Bautista Gargantini en busca de despojar el poder de los caudillos del parque de la otra facción de la Barra Brava, de hecho lo lograron en ese partido, entró con armas de fuego y justamente Cristian Rivero junto a su hermano Gustavo Rivero son dos de las personas que están imputadas por este hecho, imputadas por ingresar con armas de fuego a un estadio y además por obligar a la suspensión de un partido. Preguntamos qué es lo que pasa en esa causa y nos dijeron, está imputado pero se ha caído un poco la acusación porque los testigos que lo señalaban se han arrepentido, entonces bueno, está ahí un poco floja esa imputación pero lo cierto es que tiene esa causa en su contra y además tiene otra causa de mediados de ese año 2020 cuando fue detenido, circulado en una camioneta, en una Volkswagen Amarok que había sido robada meses atrás justamente él fue encontrado a bordo de esa camioneta que a la misma le habían cambiado la patente ¿se entiende? Entonces tiene cuatro hechos en su contra la golpiza en un partido de fútbol en Lavalle, circular el encubrimiento, circular en una camioneta robada entrar a la cancha de la lepra armado y suspender el partido ante Atlanta y obviamente la más grave por la cual arriesga una pena de prisión perpetua el asesinato de Gabriel Viedela, esta persona que ustedes ven detrás mío así que veremos ahora cómo afronta todas estas causas Cristian Rivero, insisto, hijo del guardia de seguridad de Independiente Rivadavia que hoy por hoy está alojado en la penitenciaría y si no hay sorpresas enfrentará un juicio por jurado popular No el guardia, sino el chico, ¿no? Es el que está en la penitenciaría Exactamente, el hijo, el padre de él era el encargado de seguridad no guardia, encargado de seguridad de Independiente Rivadavia así que veremos cómo avanza esta investigación estas investigaciones ahora que están en su contra